Con el permiso de los aquí presentes y todos los que nos escuchan a través de las redes sociales por donde se transmite este evento legislativo. Pues más que nada esta iniciativa iba encaminada en que como ciudadanos seamos mucho más cívicos, más conscientes y por supuesto más limpios. En días, meses pasados tuvimos contingencias meteorológicas a través de todo el estado y creo que en muchas otras partes del país y todos vivimos los estragos de lo que significa tirar, ser irresponsables tirando la basura en las calles. He escuchado a ciudadanos que dicen es obligación del gobierno limpiar la ciudad. Efectivamente, las ciudades tienen que mantenerse limpias, pero ningún ayuntamiento está al servicio de ningún ciudadano para ir recogiendo lo que el ciudadano va tirando a su paso. Seamos más conscientes, seamos más limpios. En este caso yo toqué el tema de las colillas de cigarro porque es impresionante que además del otro tipo de basura que desechamos, las colillas de cigarro se encuentren en cualquier lugar. Y no vamos lejos, voy a tener que ventanear aquí la situación del Congreso. La entrada del Congreso es un cementerio de colillas de cigarros. Es verdaderamente triste ver que si ya cada quien decidió de qué manera va a manejar sus vicios dentro de su vida y su cuestión salud, pues que por lo menos conserven esa parte y eviten estar tirando las colillas por todos lados. Yo he visto gente que solamente hace así y se deshace de sus colillas. Entonces, seamos un poquito más conscientes en lo personal. Creo que voy a traer un cigarrito de esos de PVC en donde se apagan y ahí se colocan las colillas porque no veo en dónde más pudieran depositarlas con el fin de que la entrada del Congreso se mantenga de manera limpia. Ni qué decir de la manera en que se contamina el suelo, el agua. Son simplemente pequeños artículos que las aves confunden con alimento y también se pueden tragar. Entonces, seamos más conscientes. Yo invito a todos mis compañeros, estoy segura de que me acompañarán en esta iniciativa que no busca otra cosa más que incrementar el nivel cívico y de conciencia entre los quintanarroenses para beneficio, por supuesto, de nosotros mismos. Es cuanto. Muchas gracias.